Bienvenidos a Vintage Picante Hoy recordaremos aquel Smackdown del 11 de noviembre de 2005 El show comenzaba con todo el roster reunido escuchando las palabras del gerente general Teddy Long quien los animaba de cara a su lucha contra Raw en Survivor Series Ya en ese entonces se decía lo mismo, que Smackdown era un show B y Teddy les dijo a sus muchachos que le iban a demostrar lo contrario Randy Orton vs Rey Mysterio lucha clasificatoria para Survivor Series El asesino de leyendas estuvo dominando la mayor parte del encuentro con su poder físico Sin embargo cuando Rey Mysterio tomaba la ventaja el papá de Randy siempre estaba ahí para romperle las pelotas y no dejarlo actuar Tanta ayuda de papi fue perjudicial para su hijo ya que lo descalificaron y Rey Mysterio ganó el encuentro entrando así al equipo de Survivor Series Randy Orton atacó a Rey al final pero Matt Hardy vino al rescate Eminem, Melina junto a los campeones en pareja de la WWE Joe Mercury y Johnny Nitro Melina quien no pudo hacer su famosa entrada debió a una supuesta lesión en la espalda la semana pasada Dijo que después de lo que Eddie Guerrero le hizo, ella debería estar en casa sanando su herida También dijo que Mercury y Nitro son el mejor tag team en la historia y merecen respeto por parte del público que estaba buchando Melina presentó a una de las Américas Next Top Model, Michelle Dayton Al principio se voló de ella llamándola una celebridad categoría C ya que no ganó el Top Model y la modelo esta fue tras Melina quien contraatacó y estranguló a Dayton en la esquina Los Mexicools, Juventud, Psicosis y Super Crazy vinieron al rescate y atacaron a Mercury y Nitro Mexicools que gimme más estereotipado y racista Pero bueno, las buenas épocas de la WWE en donde hacían lo que se les daba la gana Encima se pusieron a bailar después de todo, unos cracks Bobby Lashley vs Orlando Jordan Otra lucha clasificatoria para el equipo de Survivor Series Orlando Jordan, el hermano de Jason Jordan Me gusta pensar que es así aunque sea mentira Hizo lo que pudo pero contra Lashley es imposible que gane Bobby se llevó la victoria sin problemas y ganó su clasificación al equipo de SmackDown En Backstage, Edge acompañado por Lita Le hice a Teddy Long que le hizo un favor en Tabu Tuesday A SmackDown y que por lo tanto debería cancelar la Street Fight con Batista esa noche Teddy se lava las manos y le dice Yo no tengo ningún problema en cancelar la lucha si es que Batista lo acepta Así que ve y pregúntale a Batista en persona Le dijo Teddy Long a Edge Eddie Guerrero vs Mr. Kennedy No sé por qué muchos dicen que Mr. Kennedy era bueno en el micrófono A mi me parecía una cagada, no se merecía esa entrada tan cool con ese micrófono que colgaba desde el techo Como si fuera a ser una gran promo Cuando Roman Reigns daría mejor discurso que las vulgueces básicas que decía Mr. Kennedy Eddie Guerrero entrando en su carro bien cool iba a luchar con su pantalón de lucha en llamas Obviamente se lo copió a Seth Rollins, este Eddie, que plagiador Una lucha bastante difícil para ambos, solo alguien astuto podría ganarla Claro que hablo de Eddie, que cuando el árbitro quedó noqueado por unos momentos Agarró una silla, la golpeó contra la lona y se la pasó a Mr. Kennedy Para que dé la impresión de que lo había golpeado Y así fue como un joven Charles Robinson descalificaría a Mr. Kennedy Para que Eddie Guerrero se lleve la victoria y sea parte del equipo de SmackDown en Survivor Series Luego claro, Mr. Kennedy le iba a dar un silletazo en la cabeza a Eddie Para que la descalificación al menos sea con razón Ahora llega lo bizarro, la división junior, pierrotito y el totstone Ese que apenas podía caminar casi se va a la mierda al saludar a la gente nomás La verdad daban risa y te daba lástima al mismo tiempo Qué bueno que ya no existe más esa mierda Al menos ganó pierrotito que sí es un luchador de verdad En backstage, Edge le decía a Lita que iba a ir a hablarle a Batista con sensatez Sobre suspender el encuentro de esa noche Lita que no sé cómo no se le salió una boobie con ese atuendo Que se veía demasiado llamativo Tanto que atrajo al boobieman que se quedó babeando por Lita Y esta que salió corriendo del lugar Edge habló con Batista sobre cancelar el my event Y Batista simplemente le dijo que cuando se le promete una lucha a la gente A diferencia de él, yo la cumplo, dijo el animal Edge le dijo, estás cometiendo un error Steve Romero entrevista a The Dicks James y Chad Dick En español serían los pija o los verga Para colmo esa pinta de strippers que tenían Diciendo que iban a ganar los campeonatos en pareja Y luego si tiraron aceite entre ellos Yo no sé qué pensar de los pija Me alegro porque sean parte del pasado Chris Benoit vs JBL La última lucha para clasificar al equipo de SmackDown Una lucha durísima, bastante trabada y complicada para ambos Lo lógico era que clasifique Benoit Sería un team de Survivor Series perfecto Booker T iba a llegar a mitad del encuentro para mirar la lucha Pero Benoit no es que iba a perder por distraerse con la canción No, antes no se abusaba de esa pendejada De que se hacía, se hacía, pero sin abuso La lucha iba bien, mano a mano, sin intervenciones La gente a favor de Chris Benoit Al final cuando Chris se iba a llevar a victoria Ya que parecía imposible que JBL escape de ese francotirador Booker T intenta intervenir Pero Benoit se encarga de él Aunque se distrajo de JBL Que lo atacó a traición con una close line Muy mal aplicada Y así se iba a llevar la victoria a JBL Siendo parte así del team SmackDown en Survivor Series El más de Ben la lucha interpromocional Entre el campeón mundial pesado Batista Representando SmackDown Y el señor dinero en el banco H Representando Raw Teddy Long detuvo a Eric Bishop Quien intentaba entrar al edificio Chris Masters atacó a los de seguridad y a Teddy Long Y luego salieron de ahí en limusina Cuando vieron que Rey Misterio, Matt Hardy y JBL Venían a la defensa Quienes los persiguieron en la limusina de JBL La lucha entre Batista y H no se dio Porque el Big Show y Kane invadieron el programa Y destruyeron a Batista Luego puros jovers fueron al rescate Pero obviamente fueron reducidos sin problemas por los gigantes En la última Choc Slam Que Big Show y Kane le hicieron a Batista Le terminaron de lesionar la espalda Razón por la cual Batista luego estaría un tiempo fuera Y tendría que dejar su campeonato vacante Este SmackDown se merece un 9 Puras luchas clasificatorias Algunas sorpresas y momentos divertidos Hay cosas que si sacaría Pero dentro de todo cumplió su función de entretener Y a la vez darnos luchas Que es lo que todos queremos La invasión fue un poco floja a mi parecer Si lo hubiesen hecho mejor tal vez Si este show se llevaría un 10 Pero no fue así Esto fue Vintage Picante Si te gustó dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Wargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No, lo intentes en casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!